Abrete ya, de mí te has olvidado Y si me va con yo, te seguí desvelando No me he querido ir para ver Algún día que tú quieras correr Me encuentres con la vida, con esto aún estoy En el lugar que se me da a mí para ayudar Y volver a ir a la gente para que cuando se me encuentres Una vez que yo quise atraer Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar que se me da a mí para ayudar Y volver a ir a la gente para que cuando se me encuentres Una vez que a la noche se me ha dado a que cuando se me encuentres Y volver a ir a la gente para que cuando se me encuentres Que nunca me hiciste Se me ha olvidado cada vez Que solo yo te he Tengo acá para arriba ¡Otra vez! 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 Si nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Si nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidaba que ya habíamos terminado. ¡Gracias!